Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Las posas sean con bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva me cargó por tentación, tú y yo no somos distintos Que traviesos sos, y que bien se siente He the hell No, 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 I'm a bad boy Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota que Mariquita que la ropa lentamente quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Disculpando si se escuchan los vecinos Mujer o tu marido Que nos perdonen nuestro divino señor Si cometemos un delito Que guarda y quebra me cargo por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. K.O.B. You know I'm in love K.O.B. K.O.B. Ay no, ay no, es que estoy atrapada en tráfico Estoy en un par de horas Ok, bye Ok, mamá Cuídate No, ay no, ay no, es que estoy atrapada en tráfico No, ay no, ay no, es que estoy atrapada en tráfico No, ay no, ay no, es que estoy atrapada en tráfico No, ay no, es que estoy atrapada en tráfico